Los cromosomas, en mi caso, soy XY, soy genéticamente hombre, pero físicamente tengo la apariencia de una mujer. Así como unas gónadas, que obviamente eran gónadas testiculares por mi genética, pero me las quitaron. Bueno, Leslie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Leslie, vamos a arrancar. Te voy a hacer una pregunta que me parece que está bueno como para sentar un poco las bases de la entrevista. ¿Hay algo que no quieras que te pregunte? No, puedes preguntar cualquier cosa. Voy a repasar las siglas LGBTQ, una sigla que la mayoría hemos visto en algún momento, donde la mayoría de esas letras, más o menos sabemos a qué asociarla, entendemos de qué se trata esos términos. Pero la I, muchas veces, no tenemos tanta información, o es un poco menos conocido el concepto. La I refiere a intersexualidad. Así es. ¿Qué es tu caso? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué significa ser intersexual? Usualmente, gracias por hacerlo, porque igual la gente usualmente cuando ve la I en las siglas, piensa que es invisible. Y no es de invisible intersexualidad, una comunidad que existe, una comunidad que es cierta, que es vigente, que yo soy prueba de eso. Tengo amistades que también son prueba de eso. Y la intersexualidad es prácticamente cuando una persona nace con una anatomía diferente a su sexo, o a sus cromosomas. Lo que antes se conocía como hemafroditismo y pseudo-hemafroditismo es lo que ahora se conoce como intersexualidad. Ya esos términos de hemafrodita y hemafroditismo no se utilizan. En mi caso, yo soy pseudo-hemafrodita. Ok, ¿y qué significa ser pseudo-hemafrodita? La hemafrodita nace con, por ejemplo, digamos, dos sexos físicos y también genéticos. Digamos que pueden hacer con unos testículos y también pueden hacer con un ovario o pueden hacer con vagina y testículos, o sea, es una mezcla. El pseudo-hemafroditismo, los cromosomas, en mi caso soy XY, soy genéticamente hombre, pero físicamente tengo la apariencia de una mujer. Entonces, cuando yo era pequeña nací con unas gónadas, que obviamente eran gónadas testiculares por mi genética, pero me las quitaron. Entonces, eso es lo que conlleva hacer el pseudo-hemafroditismo, que no tengo exactamente los dos, pero sí estoy dentro de ese hemafroditismo. Estamos hablando de una condición que es puramente genética, no es lo mismo que una orientación sexual. Exacto. Y muchas personas también confunden eso. Dicen, ah, esa es tu orientación y yo, no, esa es mi forma de ser. Yo nací de esta manera y genéticamente soy hombre y físicamente soy mujer. Vos naciste recién con testículos, digamos, nos contabas, y eso, hubo una operación que lo sacaron. ¿Se te hizo alguna operación para construirte de pronto una genitalidad más acorde a el género femenino, llamémoslo? No sé si te voy a decir la pregunta bien. Sí, mira, cuando yo nací me removieron las gónadas porque en los tiempos, yo no sé, yo soy del 1993. ¿Cuándo es el 92? Ah, pues estamos ahí. Y pues no había mucha información acerca de eso. Hoy todavía la gente no sabe lo que es la intersexualidad, son pocos los que lo saben, pero imagínate entonces, para ese entonces no había ningún tipo de información, tanto como la hay ahora. Entonces los doctores decían que si no las removían, podía que me creciera la manzana de Adán, que se me cayera el pelo, que comenzara a cambiar mi voz y cosas así. Entonces lo que le dijeron al padre es que fue como que una de las cosas que los dejó pensando mucho es como que quizás eventualmente podían terminar en cáncer. Yo cuando era chiquita, pues me moví un montón, obviamente, niña al fin, y pues como que esas gónadas se comprimían y dejaban de pasar el flujo de sangre, entonces eso hacía que yo me volviera como que cianótica, como que no me dejaba respirar y pues esas complicaciones hacían que podían hacer que esas gónadas terminaran necrotizándose, creo que así se dice, que se vuelven negras y le puede dar hasta cangrena, entonces pues eso hace más mal que bien, y pues ahí fue que entonces decidieron cortar. Eso fue lo único que cortaron, porque físicamente siempre fui mujer. Ahora, lo que yo no tenía era el canal vaginal, y cuando la gente, yo digo esto, la gente dice, ah, ¿y por dónde tú hacías shishi? ¿O por dónde tú hacías pipi? ¿O por dónde tú hacías nini? ¿O por dónde tú orinabas? El oretra o el canal de la orina es diferente al canal vaginal. Además de removerme las gónadas y hacer mi canal vaginal, siempre mi apariencia fue de mujer. Había visto en un video tuyo que vos decías, yo nací con vulva. Ajá, exacto, exacto. Yo nací con vulva, pero no nací con el canal vaginal. ¿Sufriste bullying alguna vez? Por la condición, no, porque esto para mí fue un secreto. Hasta los 25 años de edad, yo guardé esto como un secreto, porque mis padres así lo pedían, pues por miedo al rechazo, por miedo a que la gente me hiciera bullying, por miedo a que la gente me marginizara o me señalaran. ¿Sabes? Como que hay muchos casos donde se dan que, por ver lo que tiene la persona, hasta llegan a extremos de violarte y todo solamente por ver. Por esa razón yo no lo dije. Por esa razón se mantuvo un secreto por 25 años. Porque vos en ese momento, o sea, y hasta el día de hoy, vos siempre viviste tu vida como mujer. Exacto, exacto. Y me criaron como niña también. Pero algo que yo hablo mucho ahora es que es importante que a los niños intersexuales se les den la, a los niñas, voy a hablar en lenguaje inclusivo, se les dé la oportunidad de escoger que quieren ser ya cuando sean mayores. Porque igual, o sea, está bien que tú quieras vestir a tu niña de una manera y a tu niño de otra manera, este, pues porque todo el mundo, ¿verdad? Gira en todo eso, pero cuando eres intersexual tienes un problema y es que, no es un problema, pero tienes una situación de que, ¿cómo he visto a mi niña? ¿Sabes? ¿Cómo lo, sabes? ¿Qué le pongo? ¿Le pongo lacitos? ¿Le pongo tenis? ¿Para qué juega de baloncesto? ¿Sabes? O sea, eso es una decisión muy personal que esa persona, cuando llegue a su capacidad mental, va entonces a poder escoger qué desea hacer. ¿A vos te hubiese gustado tomar una decisión respecto a eso? Me hubiese gustado tomar una decisión respecto a quizás mi gónada. Porque por falta de información me removieron algo que quizás me podía ayudar a seguir desarrollando, como quien dice, pecho, porque las personas que todavía tienen su gónada, pues tienden a desarrollar un poquito más de, como dicen por ahí, porque tu cuerpo, obviamente, no, al ser intersexual, no es resistente a testosterona, entonces se comienza a feminizar, y pues es como si, digamos, que esa testosterona te funciona para que tu cuerpo se desarrolle de otra manera. Y pues había mucha desinformación que ahora hay, y que ahora se conoce, y que ahora hay casos que quizás en mi caso me hubiese gustado llegar a una edad y decir, no las necesito, bye. Pongámonos en el lugar quizás de padres, ¿no? Como que tenemos un hijo intersexual en exactamente las mismas condiciones en las que naciste vos, digamos. ¿Qué hubieses hecho vos? ¿Hubieses dicho, hubieses ayudado a que crezca y que tome la decisión más adelante de cómo vivir su vida? Habiendo transitado eso, ¿cuál hubiese sido la decisión que tomarías vos en el lugar de tus padres? Mira, yo, obviamente, los tiempos son distintos. Nadie sabe lo que es vivirlo, solamente la persona que lo ha vivido. Mis papás, obviamente, estaban haciendo lo mejor que ellos pudieron hacer dado las circunstancias, obviamente, de por sí, uno no nace con un panfleto de decirte, estas son las instrucciones de cómo ser papá. Imagínate ser un papá de una persona que no cae dentro de lo que se conoce como hombre o mujer. Yo no lo juzgo y tampoco como que lo señalo, pero sí hubiese quizás hecho ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, el tema de la intersexualidad en mi casa era como casi prohibido, como que nosotros hablábamos de esto, pero era el tipo de, ok, hablamos de esto ahora, pero ya. Entonces, yo no tenía la libertad de decirle quizás las frustraciones o los comentarios o las cosas que yo hubiese querido decirle a mis padres o no sé, cualquier cosa, porque no se hablaba del tema. Quizás eso lo hubiese cambiado. Yo hubiese hecho que el tema fuera algo que se pudiera tocar más seguido, pues porque igual yo no tengo información. Yo como papá en los tiempos de ellos no he tenido información, pero igual quiero ayudarte a que tú sepas que tú estás bien en tu cuerpo. ¿Es posible, no, llamémoslo, tomar nunca una decisión y vivir tu vida así, como hermafrodita, para usar la terminología que mencionaste recién? Sí, conozco personas que sí, que lo han hecho, y conozco igual personas con mi caso específico de intersexualidad, que yo soy genéticamente, el nombre de mi condición, porque así la gente lo entiende, la condición, pero yo digo mi manera de ser. Yo soy síndrome de insensibilidad a los andrógenos completa. Entonces, conozco personas que tienen el mismo, y las siglas son SIA. Conozco personas que tienen ese síndrome, el síndrome de SIA, y nunca le quitaron la gónada y siguen todo bien, ¿entiendes? Y quizás, quién sabe, si en un futuro las gónadas puedan producir esperma y puedan tener sus propios hijos, quién sabe, sabes, como que la ciencia es increíble. En tu caso, si quisieras ser madre, ¿existen posibilidades? Existen. Una vez estaba en una entrevista que tuve con Despierta América, había unos doctores y uno de ellos me dijo que ya se estaban haciendo estudios donde cogían el DNA, obviamente esto lo están haciendo con ratas de laboratorio o algo así, pero cogían el DNA de esa rata o como que parte de la piel de esa rata y trataban de hacerle un óvulo para ver si se podía fecundar y toda la cosa. O sea, es que ya hay estudios y cosas que se están haciendo, pues porque la ciencia siempre avanza. Pero también existen esos, lo que se conoce como los trasplantes de útero. Entonces, pues nada, yo si se me da la oposición idea, ¿verdad? Pues lo haría. Y existen casos donde hay mujeres que lo han hecho y han salido bebés de trasplantes de útero. Cuando empezaste a crecer, de pronto convirtiéndote en adulta, obviamente uno llega a un punto donde no tiene su primera experiencia sexual. ¿Fue un tema esa primera experiencia sumado al hecho de tu condición intersexual? ¿O la viviste así como ya tenías hecha la operación del canal vaginal? Mira, te voy a ser bien sincera, algo que yo siempre digo a la gente y siempre me preguntan esto en la entrevista. O sea, hasta el día de hoy yo todavía no he tenido una relación donde haya llegado al punto donde, en inglés se dice intercourse, donde el hombre puede introduzcar su pene. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero que nada, obviamente yo soy una persona súper segura de sí misma. O sea, yo sé quién soy y toda la cosa, pero hay cosas que en tu mente desde pequeña te han puesto el miedo y la gente no te... O sea, es como que hay gente que es lo otro. Y pues esas cosas yo todavía al sol de hoy las trabajo y lo digo así, lo estoy trabajando. Porque no tengo miedo de eso, de decir que lo estoy trabajando. Porque en realidad trabajan, trabajan en la mente. Por eso yo digo que es importante que esto sea un tema abierto en la familia y que la gente, que los papás puedan hablar con sus hijos abiertamente de esto. Inclusive hay personas que me han dicho, yo pagaría por estar contigo simplemente porque te quiero ver. Entonces, ¿qué pasa? Tú te sientes como que, ok, yo no soy un objeto, yo soy una persona que tiene sentimientos. Tengo, sabes, como que carne y hueso, tengo un corazón y yo no quiero estar con una persona simplemente porque quieren ver cómo es y cómo soy. Lili, ¿cuál es la pregunta que más te hacen? Me dicen, ¿so eres hombre o eres mujer? ¿Y vos cómo le respondes? Yo digo, pues soy genéticamente hombre y físicamente mujer. Otra cosa que me preguntan mucho es, ¿y cómo haces pipi? ¿Cómo haces nini? Otra cosa que me preguntan es, ¿y cómo tú eras allá abajo? Esa es la más que me hacen todavía. ¿Cómo eres allá abajo? Y me han dicho, ay, yo quiero ver. O sea, es como que hasta amigos me dicen, ay, yo quiero ver. Y yo como que, pues déjame ver entonces tú. Claro, claro. ¿Tú sito? Cuando vos decís genéticamente hombre, si bien ya lo explicabas antes, quisiera como que quede bien aclarado esto. ¿Qué significa ser genéticamente hombre? Pues tiene que ver con los cromosomas. Yo soy genéticamente hombre. Hombre es lo que yo utilizo para que la gente lo entienda, porque así se usa en los libros y toda la cosa. Pero cuando tú lees más a fondo, por ejemplo, yo genéticamente hombre y por dentro, pues prácticamente también sería hombre. Porque yo tenía, pues, testículos, no tenía ovarios. Y, por ejemplo, de hecho, una vez me preguntaron si tenía próstata. Y no tengo una próstata 100%, pero algo que se tiene que caer intersexual. Tiene que hacerse un chequeo para ver si tiene o no tiene, porque cada quien sería. Pero para efectos de que la persona lo pueda entender 100%, yo digo genéticamente hombre. ¿Y cómo así? Yo, pues, que por dentro soy hombre y por fuera soy mujer. Ah, ok. Entonces hay personas que lo entienden y hay otras personas que siguen indagando. Y está bien, a mí no me molesta siempre como que contestar o decir las cosas. Como que en realidad no me molesta porque yo digo que, este, el punto está en educar a las personas para que esto sea algo que se vea ya, o sea, es como que normal y que no sea como algo raro ni extraño. Lesslie, ¿hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Gracias por hacer la entrevista porque en realidad es algo que la gente desconoce y que todavía siguen desconociendo y que todavía no quieren entender. Este, y es muy fácil juzgar, es muy fácil juzgar y vivimos en un mundo donde lo primero que se hace es juzgar y antes de preguntar, este, y no deberíamos juzgar a nadie, punto. Deberíamos aceptar y seguir nuestras vidas porque al fin y al cabo cada quien va a hacer con su vida lo que le parezca, ¿no? Y yo pienso que la educación es lo más importante y que la gente conozca de que la intersexualidad existe y quizá en un futuro no muy lejano se vuelva un tercer sexo al nacer y así ampara a estos niños que no tienen voz ni voto para decir que no a las surgeries, a las cirugías. Una última pregunta, ¿hay alguna estadística respecto a cuánta cantidad de personas hay en el mundo intersexuales? ¿Se sabe? ¿Cuántos redheads tú conoces? Personas de pelo rojo. Pero pelo rojo porque no se lo pintó sino que nació con pelo rojo. Sí, pocas, pocas, pero sí. Ajá, pues la misma cantidad de personas con pelo rojo en el mundo es la misma cantidad de intersexuales. ¿En serio? O sea, o es una... ¿En serio me estás diciendo? Sí, de hecho hay un documental en Netflix y se llama Now This. Y yo creo que el tercer episodio o el séptimo episodio se llama Intersexual. Y ahí te lo dicen. La misma cantidad de personas redheads en el mundo es la misma cantidad de intersexuales. Porque es como que un 20%... Sí, porque imagino también que la estadística no es baja, si me decís un 20%. Deberán muchas personas que, claro, que están en la condición en la que vos estabas antes de hablar, quizás que lo mantienen oculto o prefieren no decirlo porque es como un tema tan tabú y como tan no mencionado y hay tan poca información hoy en día, que imagino que va a haber muchas personas también como viviendo en ese closet, llamémoslo. Muchas gracias por haberte sumado. Sos clarísima para hablar de intersexualidad. A todos los que nos están mirando les digo que se suscriban al canal porque después ven el video y no se suscriben, siempre les digo lo mismo. Pueden ir a seguirme en Instagram para mucha más información y contenido diario. Pueden donarme un cafecito si así lo desean para que podamos seguir viviendo de manera independiente o suscribirse al Patreon si viven fuera de la Argentina. Leslie, muchas gracias. Gracias a ti, Fede. Te mando un beso. Me encantó hablar.